Cuando menos piensas, sale el sol Cuando menos piensas, sale el sol Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas, sale el sol Tanto sumar, que des la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Y un día después, y un día después Y un día después Y un día después de la tormenta Cuando menos piensas, sale el sol Tanto sumar, que des la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Era la música de Colombia Era Shakira y el tema sale el sol Y dice Tagor, como un mar Alrededor de la soleada isla de la vida La muerte canta noche y día su canción sin fin Mientras que Copérnico decía Como sentado en un trono real El sol gobierna la familia de planetas Que giran a su alrededor La muerte canta noche y día su canción sin fin La muerte canta noche y día su canción sin fin Flash informativo de la Colombia en lengua italiana Si instalada ufficialmente la fase pública de paz con la guerrilla ELN El gobierno colombiano El ELN, el Esecito de Liberación Nacional Ha ufficializado ieri La fase pública de dialogo de paz Per mettere fin al conflito Più lungo y sanguinoso Del continente americano Dopo tres años de contactos seguros Con diversos meses de retardo Los delegados del gobierno colombiano Y los guerrilleros del ELN Installerán el tablo de negociados En la hacienda Cachapaya Una propiedad de Jesuiti Ubicada a 30 kilómetros de Quito Al inicio de la fase pública Ha hablado el representante del gobierno ecuatoreño Juan Meriguet Que dice Se inicia una nueva etapa Que seguramente no será tanto complicada Como la precedente Mientras que Iguerrilleri del ELN su Twitter Han escrito Buongiorno al mundo Y a la Colombia Un nuevo giorno pieno de esperanza Convenciones Gioia y Pache Mentre que El capo negociatore del gobierno Juan Camilo Restrepo Parlando davanti al representante del país Y garante Que son L'Ecuador Chile Brasil Cuba Venezuela Y la Norvegia Dice Chinchentiva La esperanza De meter el fin Al conflicto armado Chinchentiva El respaldo Dei popoli Governi vicini Y de la comunidad Internacional Y de la comunidad Somos una noche más Espera escuchar Si en podcast O escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker Este aparecerá en nuestro programa Meti mi piace En nuestra página Facebook O quedi la amicizia En nuestro profilo Facebook Dialogando con Latinoamérica Y ahora sí En el aeropuerto De El Dorado A tomar el avión Dale Vamos Obviamente Nuestro técnico Se tomó El cafecito Colombiano Ya lo saben Ustedes El Dorado Vamos Vamos ¡Gracias! Y vieron que llegábamos a Maiketía, llegamos a Venezuela, Caracas. En Caracas son las 20 y 39, hace 9 grados y el cielo está parcialmente nublado. Mientras que en Roma, en la Ciudad Eterna, son las 1 y 39, pero ya del jueves 9 de febrero, hace 8 grados y el cielo está cubierto. La información de Venezuela. La encrucijada venezolana augura malas noticias. El descalabro político y social puede comenzar en cualquier momento. El panorama para los próximos meses es sombrío en Venezuela. Febrero siempre fue un mes complicado para el régimen de Nicolás Maduro, con protestas en las calles, violencia e inestabilidad política. Y si para el régimen es complicado, peor lo es para los ciudadanos, sobre todo para los disidentes. A la profunda crisis económica, con la inflación más alta del mundo, a la crisis política y social que los venezolanos resisten diariamente, se suma la represión y un endurecimiento del régimen, que generalmente acaba con más presos políticos, heridos y muertos en las calles. El gobierno de Maduro está sumido en la mayor impopularidad desde que el chavismo llegó al poder. Pero Maduro se ha trincherado en el Palacio Miraflores, cerrando así toda posibilidad de removerlo del poder por vía democrática. El último intento fue en octubre, cuando el régimen le dio la estocada final al referéndum revocatorio, eliminando así las opciones para cambiar el poder en las urnas. Con la oposición firme en una postura intransigente y el gobierno persistiendo, persistiendo en su idea de mantener el poder a cualquier costo, cualquier chispa en las calles puede convertirse potencialmente en un incendio. Solo queda esperar que no llegue a tanto por el bien de los venezolanos y de la región en su conjunto. Por una noche más Y ahora sí, ahora vamos con la música de Venezuela y llega Zapato 3 y el tema Vampiro. Se lo dedicamos a Ibis Luna, que nos escucha de Gido, Mérida, es decir, una ciudad ubicada en la parte noroccidental de Venezuela. Entonces, para Ibis, Zapato 3 y Vampiro. ¡Dale, vamos! Siempre está deseando más, siempre está exigiendo más, siempre está deseando más, deseando más de mí. Siempre está deseando más, siempre está exigiendo más, siempre está deseando más, siempre está deseando más, siempre está deseando más, y no la puedo controlar. Porque es un vampiro, que me quita el poder, es un vampiro, vestido de mujer, es un vampiro. Ella no era qué hacer, es un vampiro, pero es todo una mujer. Y siempre está deseando más, siempre está exigiendo más, siempre está deseando más, siempre está exigiendo más, y no la puedo saciar. Porque es un vampiro, que me quita el poder, es un vampiro, vestido de mujer, es un vampiro. Ella no era qué hacer, es un vampiro, pero es todo una mujer. Es un vampiro.